Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Alexandra y en esta ocasión les quiero presentar un videíto de 5 outfits para San Valentín y bueno, espero les guste, espero les dé alguna idea de cómo vestir, de qué quieren llevar porque a veces es un poquito difícil escoger la ropa entonces espero les ayude un poquito en esto y pues estoy muy muy emocionada porque no había hecho este tipo de videos y espero les guste otra vez y pues les dejo con el video y nada más y muchísimas gracias no olviden suscribirse, les agradezco a todos, a todos, a todos los que están viendo este video sé que hay amigos, sé que hay personas que me conocen pues nada más les toca agradecerles y muchísimas, muchísimas gracias y feliz San Valentín a todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!